La Secretaría de Energía espera colocar en la primera convocatoria de la Ronda 1 entre el 40 y 50 por ciento de los bloques que serán licitados el próximo 15 de julio. Si de esta primera licitación colocamos entre el 40 y el 50 por ciento de los 14 campos que estamos licitando, creo que sería un buen arranque de la reforma energética, aunque el balance lo tendríamos que hacer al final, concluidas estas cinco rondas. Con este anuncio se reduce la expectativa de inversión derivada de la primera ronda. Las cifras que hemos calculado son sobre la hipótesis de las 14 bloques. Si colocas la mitad o colocas el 40 por ciento, pues tienes que hacer el ajuste correspondiente. Más o menos lo que nosotros estimamos es un promedio de 20 dólares de inversión por barril que se extraiga en el país. Sin embargo, Pedro Joaquín Codwell explicó que estas cifras corresponden a los parámetros de la experiencia internacional en rondas de extracción, donde el máximo histórico no rebasa el 50 por ciento, tal como lo hizo Colombia, cuyo porcentaje de colocación más alto ha estado alrededor de 46 por ciento, mientras que Brasil en 43 y Ecuador en 50. Sobre las caídas de las reservas petroleras, el secretario afirmó que esta tendencia a la baja se ha presentado desde 2014 y que con la reforma energética se revertirá esta caída. El proceso puede tomar mínimo cinco años. No creo que pueda ser antes que se pueda frenar la declinación de reservas. La reforma energética va a traer nuevos actores, va a traer nuevos jugadores, nuevos inversionistas, va a traer más capital y tecnología que nos va a permitir ampliar en exploración para restituir reservas, pero toma tiempo su implementación. El secretario de Energía aseguró que el éxito de la Ronda 1 estará en la transparencia del proceso. Noticias TBC, Jessica Murillo Barragán.